Buenas de nuevo amigos, espero que estéis bien. Seguimos adelante con esta nueva temporada hablando de un código de avería para un solo vídeo. En este caso vamos a hablar de la roca Victoria o Baxi Roca ya, Victoria Condens. Estamos hablando de calderas avanzadas de condensación. Y en esta caldela, como sabéis, hay un grupo de código y dentro de ese grupo un código específico. En este caso vamos a hablar del grupo H.01 y ¿qué código específico? El 0.5. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ahí se está igualando la temperatura de ida o de impulsión con la del retorno. Está teniendo una temperatura elevada de vuelta. Entonces, ¿por qué puede ser? Bueno, puede ser que el intercambiador esté sucio. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? La sonda de temperatura, ¿no? Las conexiones, como siempre digo, cableado. Luego también, pues, imaginaros que no está circulando bien el circulador. La circulación es insuficiente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿eh? Podemos activar un ciclo, ¿no? De pulgado, desaireación que se llama. Y luego también la presión que tengamos en el circuito. Vigilar todas estas cosas que es importante porque ha habido un máximo de temperatura. ¿Vale, amigos? ¡Chao!